¿Qué es la Guardia Nacional? ¿Qué es la Guardia Nacional? Y el pueblo venezolano lo que quiere es eso, un país equilibrado, donde todo no puede ser controlado por un solo color y una sola persona, mucho menos las Fuerzas Armadas. En Venezuela la gente vive tras las redes y los malandros en las calles, ya que uno no puede ni acceder a la Asamblea Nacional, pues se encuentra con esta pared de Guardias Nacionales. Y entre los malandros están donde les da la gana, matando a venezolanos, repartiendo drogas, secuestrando gente. Este no es la Venezuela que queremos ni merecemos. Tenemos derecho a un país mejor y lo vamos a conquistar por voto, porque el abuso de poder que se está viviendo en el país no lo merece el pueblo venezolano. Y llamo a la conciencia de ustedes, Guardias Nacionales, Ejército de Venezuela, a que se pongan al servicio de la Constitución, del pueblo, no de un partido político. Y el abuso de los malandros, en el país, en el pueblo, no de un partido político. y sea verdaderamente una ley que cumpla lo que tiene el pueblo, que es que tenemos seguridad. ¿Qué se trata de esta propuesta? ¿Qué es lo que más promesos de esa era en la población? ¿Qué es lo que más promesos de esa era en la población? ¿Cómo lograr una destrucción de las armas incautadas? ¿Cómo lograr una destrucción de las municiones incautadas? ¿Cómo complementar el desarme en la población con tener más policías en el país? Sabemos que tenemos un déficit de policía en Venezuela y necesitamos el doble de policías. ¿Cómo lograr un proceso de depuración de las policías para tener más y mejores policías? Y en tercer lugar, ¿cómo lograr una manera de inversión fija en seguridad que sea realmente acorde a las necesidades del país? Más inversión, más tecnología y también por último, un tema que está relacionado, pero queremos que se discute también cómo lograr una justicia accesible a todos los municipales. Yo creo que les trajo este documento para que el día de hoy lo tengan en la consideración de lo que es la discusión de la asamblea. ¡Puena! ¡Era una rata! Vota primero justicia, abajo y en el centro, y márcalas todas.